Mi nombre es Óscar Cubillo, actualmente trabajo en SEUR, acompañado de transporte urgente y logística, y mi cometido fundamental, soy el responsable del área de proyectos comerciales de la compañía, y desde el punto de vista de aportación de valor, mi principal modo cometido es el impulsar, liderar y desarrollar aquellos proyectos importantes a nivel de compañía que mejoren nuestro posicionamiento comercial ante el cliente. Bueno, pues yo creo que si tuviera que destacar dos ideas, la primera sería que el cliente actual es muy diferente al cliente con el que veníamos trabajando anteriormente. Es un cliente muy informado, muy exigente, que se relaciona con las compañías de una manera muy diferente a como estábamos acostumbrados, y las compañías tenemos que dar respuesta efectiva a cómo queremos que sea la relación. Es un cliente que busca la aportación de valor, es un cliente que no le gusta el despilfarro, es un cliente que se relaciona con nosotros a través de muchos canales, y las compañías tenemos que estar a la altura del cliente para darle respuesta efectiva en todos ellos. Y como segunda idea, yo me parece muy importante que tenemos que cambiar el chip. Los clientes quieren hacer negocios con empresas que le ponen las cosas fáciles, y no tenemos que obligar al cliente a trabajar con los procesos que nosotros como compañía tenemos definidos, sino que tenemos que trabajar en adaptar los procesos actuales a cómo los ve el cliente, poniéndoselo fácil y desarrollando una experiencia diferencial en todas las fases del proceso, antes, durante y después del proceso de venta. Absoluto. De hecho, yo creo que es mucho más fácil implantar estos proyectos en compañías de tamaño más pequeño que en grandes compañías donde los procesos son mucho más sólidos, están mucho más establecidos e impactan a muchas más personas. La experiencia de estos días de programa, la verdad que los alumnos han estado participando de manera súper activa, súper creativa. Yo creo que la importancia de poner al cliente en el centro de negocio no es de compañías grandes o de pequeñas, es de cualquier tipo de negocio. Y realmente el cliente es el rey, es el que determina qué negocios funcionan y qué negocios no funcionan. En la medida en la que seamos capaces de poner al cliente en el centro de la estrategia y de rediseñar unos procesos de comercialización fáciles, unos procesos de atención al cliente eficientes, personalicemos la propuesta de valor y demás, el cliente evidentemente nos preferiría a nosotros y evidentemente nuestros resultados a nivel de cifra de negocios serán mucho mejores. Con lo cual, las técnicas que hemos trabajado son aplicables, desde una pequeña compañía de barrio hasta una compañía de entorno multinacional. Bueno, yo creo que el punto de partida, primero tienes que estar muy convencido. O sea, implantar una estrategia de customer centric, o sea, de poner al cliente en el centro de negocio, tienes que estar muy convencido porque no es un camino fácil, es decir, va a implicar cuestionarte tu modelo de negocio, tomar decisiones que te van a aplicar, cambiar procesos, personas, formas de relacionarte con el cliente. Entonces, yo lo primero que les diría es que tienen que estar muy convencidos y cuanto más sea el apoyo a nivel de alta dirección o el consejero delegado de la compañía, mejor. En segundo lugar, creo que el punto de partida sería reflexionar sobre cómo son los procesos actuales de la compañía, comerciales o no, desde el punto de vista del cliente, no desde el punto de vista de cómo es la compañía, viendo si los podemos hacer más sencillos, más ágiles y aportándole más valor al cliente. En tercer lugar, creo que sería muy importante redefinir los procesos, pero incorporando voz de cliente, tanto interno como externo. Hay que preguntar a los empleados, hay que salir a la calle, hay que estar con los clientes, hay que ver cómo experimentan y disfrutan el consumo de nuestro producto y luego cómo lo recomiendan a terceros. Para mí también es muy importante cuidar la cultura. Es muy importante no tener, no podemos olvidar que las personas que generan experiencia son las personas que están más cerca del cliente. Entonces, es muy importante que todos nuestros empleados, nuestros colaboradores estén motivados, conozcan perfectamente los procesos y tengan capacidad para dar respuesta efectiva y sorprender al cliente cuando lo proceda. Y por último, yo creo que lo importante es conocer técnicas específicas. Es decir, estamos trabajando en modelos de negocio que son muy diferentes a los modelos tradicionales y todo evidentemente tiene su propia metodología. Son metodologías muy creativas y que les invitaría a todos a conocer y a participar en ellas. Bueno, pues yo creo que los riesgos que corren hoy en día, corren un riesgo importantísimo de pérdida de competitividad. Hoy en día todas las compañías estamos trabajando en el campo de la experiencia de cliente. Todos queremos dar una respuesta absolutamente diferencial, desde el diseño del producto con una propuesta de valor diferente, hasta la ejecución de los procesos y servicios, hasta en el punto de venta, en el call center y demás. Si todas las compañías están trabajando en cambiar su propuesta de valor y yo me quedo obsoleto, no me cuestiono, no evoluciono, no tengo una cultura en la que intento que mis empleados tengan la capacidad de sorprender al cliente, de llegar a tener fans, clientes leales, lo que voy a tener claramente son tres indicadores. Primero voy a perder competitividad. En segundo lugar, mi tasa de fidelidad o de pérdida de clientes no la voy a reducir. En tercer lugar, como no voy a mejorar mis índices de satisfacción, no voy a mejorar los índices de recomendación, con lo cual no voy a estar atrayendo a otros clientes potenciales, con lo cual invertir en este tipo de estrategias de negocio, básicamente lo resumiría en incremento de competitividad, incremento de satisfacción por parte de clientes, reducción de la tasa de pérdida de clientes, e incremento de satisfacción y recomendación. Pues mira, el cliente es transversal absoluto a la compañía y yo creo que esa es la respuesta. Es decir, una formación de este tipo está pensada para perfiles de gerentes o de consejeros delegados que quieran dar un cambio de rumbo a la organización. Está pensada para aquellas personas que tienen que diseñar procesos o la propuesta de valor, directores de marketing, para aquellas personas que quieren mejorar los procesos de venta, directores comerciales, gente que tiene capacidad para definir cómo son los procesos de relación comercial con el cliente. Aquellas personas que tienen responsabilidades sobre la gestión directa en el servicio de atención al cliente. Es decir, y cualquier persona que en su día a día interactúe con clientes, porque todo lo que hemos estado viendo a nivel de empresa lo podemos trasladar a la relación que yo tengo. Es decir, yo como comercial me relaciono todos los días con clientes y como persona puedo incorporar cambios en mis procesos para tener una mayor preferencia de los clientes hacia mí, a hacer cosas que me permitan diferenciarme y que generen vínculos emocionales que me generen mayor retorno de resultados o de ventas.